Dímelo, cuando te estás volviendo a la comida, ven, güey, mano, ven. No, aquí ya no te vengas. No sé lo que pasó. Vámonos de aquí, ven, dale, a ver. ¿Qué? ¿Qué fue, güey? Vámonos de aquí, vámonos de aquí. La tipa me tiene encomunado, o sea, yo he asfixiado que yo coje esa tipa. Ella siempre pasa por aquí, vamos a esperar a ver que le pegue. Vamos para quién? Hace un trago ahí, como son. Tú me tienes quilla, porque tú no quieres beber ahora. Baby. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Oye, de verdad yo me siento bacanísima contigo, porque la relación que tú tienes con el jefito tuyo, eso me da envidia de la buena, de la buena, no de la mala. Es que imagínate, en verdad, ese chamaquito me trata de lo mejor y es bacanísimo conmigo, entonces dime tú, a mí no me tiene que importar lo que él tenga, yo lo amo real. No, no, eso yo. Entregada es que estoy en verdad. No, esa relación está bacana, de verdad, de verdad. Yo de verdad quiero como una relación así, estable, tú sabes, bacana. Es que para tener eso, nada más hay que confiar en su pareja y tenerle amor a esa persona y ya. Dame, Loco, ¿y dónde es que tú me dijiste? Mira, ayúdame al favor, tú sabes que la chamaquita me gusta. Ya, yo te voy a ayudar ahí, pero yo voy a intentar ahí. Tranquilo. Sí. Vamos a ir más para adelante porque no vamos aquí mismo porque hay cosas. Hola. 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 ¿Quién? Hola. yo te dije a ti yo tengo mi pareja lo que tú tienes que entenderle eso para mí no me importa no para mí sí porque a mí me importa mi pareja pero yo no me interesa lo tuyo pero dime qué fue lo que pasó viejo no fui a besada tú sabes coño loco que tú tienes que primero involucrar y después hacer los movimientos mira mira ahora salían ahora que nosotros no vamos yo le doy dinero que me gusta la chamaquita lo que yo no me siento bien mucho en esos tipos tan raros los tipos yo no sé por qué era lo que yo buscaba digo él está asfixiado de ti eso se le nota y yo asfixiado a mí yo lo que estoy truco yo le voy a la vuelta La gente me tiene cojonado, he asfixiado que yo estoy de esa misma. Ella siempre pasa por aquí, vamos a esperar a ver que lo pese. Darte un trago ahí. Me tiene que ir ya, porque tú no quieres beber ahora. A mí me da un pata pánico ya ese tipo. No, pero seguro que viven por aquí, si no estoy vigilando a mi amiqueta. Vamos, nos vemos. ¿Qué es lo que hay? Ay Dios, hola, hola. Mira, nosotros andamos rápido. Tú siempre estás con tu vaina. ¿Qué es lo que tú quieres? Dime, esa es mi casa. Lo que tú quieras, tú quieres dinero. A mí no me importa tu casa, tú no entiendes, que yo estoy enamorada de mi novia, Dios mío. Dale banda, dice por diosero. Que no me importa tu dinero. No me permiso, porque te estoy diciendo, no me importa tu dinero, no me hagas meter yo. Ese tipo que pasó ahí. Y es verdad que esa tipa no quiere nada. Porque esa tipa yo le insisto y no le insisto en nada. Yo no sé, es como rara hoy. Sí, es que es lo que pasa. Con todas esas jodereras que no tengo otra. Ay no, este muchacho es medio tostado, porque es como obligado a las cosas que él quiere contigo. Pero ven acá. Sí, lo que pasa es que si yo amo a mi novia y no tiene que estar acá. Mira, hablando del rey de Roma, mira todo de dónde viene. Ahora vamos, turno. ni de verbre, pronto, dale. wanita, amigos. Qué hombres que están tejidos a todos. Caperirios a todos los hombres. Vamos a hablar para herumas que tú See her. Oye, vamos a ir a AirPods mundo. Sí, sí, UE Angel. Buenas, si estas todas las jodereras. Vamos a relajarte. Y, appointment, como se trata de ellas. Vamos a dejar de unitores que nos preocupen a traión para deformar sobre la cuma judgmental. No, esa relación de yo es hermosa, yo quiero una relación así. No, yo no. ¿Estás casada? No, no. No, no, no. Yo no me he ido tan afuera y eso. Yo me siento a veces un poquito sola porque tiene esa relación al entanto. No, 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 no. Pero bueno, nada mejor mira. Eso sabe, siga paseando tu hermano, que sigue tratando así a tu, a tu cuñada. Es una relación muy bonita. Yo voy aquí a la tienda y ya tú sabes, tú estás pasando el baño, por favor. Oye, espérame ahí mismo. Vengo a buscar algo, vengo de una vez. Oye, no te muevas ni un centímetro ni un parpadeo, que ves de seguido. Es una tienda. Es una tienda. ¿Cuántas vueltas es? ¿Cuántas vueltas es? ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántas vueltas es? ¿Cuántas vueltas es muy bonito? Estamos al lado, dijo. ¿No te lo pones? ¿No te lo pones? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, yeah! Oye, me lo pones. Yo quiero que tú me ayudes en este favor. ¿Por eso está tan llena? Eso es para la novia mía, que está después de esa esquina, la otra. Entonces, yo quiero regalársela, pero que ella no se le cuenta. Que ella no vea. Lo que yo voy a hacer es que yo voy a llegar contigo. Yo voy a dejar un poquito más para atrás. No, está bien. Yo llego corriendo. Cuando yo le tapo los ojos, tú llegas, me das la flor y te vas. No hay problema, déjame bregar. Ya está. Vamos a morir. Cuidemos. Aquí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tranquila, baby. ¿Tú crees Los Ángeles? Sí. Ah, pues tranquila. Yo te tengo una sorpresa. Cuidado con lo que tú vas a hacer. ¿Tú lo confías en él? Claro, mi amor. Ahí, entonces. Abre la boca. ¿Y eso? Una rosa para otra rosa. ¿Y de dónde tú lo sacaste? Magias. Eso es lo mínimo que yo pudiera hacer. ¿Te gustó? Gracias, mi amor. Me encanta. Espera. Que me encanta. No te gusta la ropa. Pero tú le vas a tener un mensaje, amigo. Pero, tú le vas a tener un mensaje. Este mensaje. Hermana, para esa tibia le llegando a Maromeña, pues usted está bajado. Si, entonces lo dijeron a la víctima. Mira, mira, arranca por ahí. Ya. Yo te voy a caer atrás. Echa pa' allá. A ver. Echa pa ya. Echa pa ya. Echa pa ya. No te quiero dar. Echa pa ya. me tienes que comprar ese tambien haz lo que tu quieras no me voy a dar con esa que te mando espera que la puta esta hablando esta bien no te pares la puta yo te estoy hablando suelta me en banda suelta me en banda suelta me en banda no me señales a mi si usted hubiese sido bacana yo te tengo cara como a ella ay por favor pero tu no compras todo de mi porque yo me muera que la puta hablando que tu me vas a decir que tu me vas a decir oh oye te voy a lavar en tu sangre te voy a lavar en tu sangre que tu me vas a decir te voy a decir no te pongas así nunca la vida no 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 nada mas te digo que tú dices si vamos a ir a comprar una claro mi amor lo que tu tienes vamos que tu te daré lo mejor y tu también loco esa tipa me tiene desesperado loco esa tipa es la unica que yo amo loco en verdad veala que anda bien anda bien ya lo hay oye acelera matalo matalo dale si no es mía no es de nadie ay dale para acá vamos 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 vámonos 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 te damos aquí abajo cobolo rotas uragón ah yah des que a an somebody las chocaron en ese siente si el tipo que te enamorado de oral я y que estoy sisionado con ellas Ella se vemos mal yo no voy a llevar al hospital y tu me cayas ya no 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 pero que pasa que pasa que pasa el carrito del carrito la chocó vamos a que la chocó, se la chocó, y el hermanito y el noviesito, se la chocó, ven mira ve a ver, me lo sentí mal, vámonos para el hospital, vámonos para el hospital vamos, vamos, vamos ven, vamos, que para el hospital, ven, me tiene que matar vamos, vamos, vamos vamos a ir allá a su casa mierda loco, qué es, por ti loco, yo te he asustado loco ahora loco loco, ¿cómo te vas a echar? ¿Qué fue que hicimos, loco? Papá, cuando un hombre está enamorado, eso es lo que uno piensa, loco. No, no, yo no hiciste fracasar ahí, loco, porque esto es un felera, yo en el momento... ¿Tú sabes que el papá de San Chamatito es un bobo, loco? ¿Tú sabes que es el papá? Sácame de esa vuelta, tía, por lo que fue en el caja, lo mismo. No, 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 no. ¿Qué es loco? Ven acá, la cual viene. ¿Vale? Vámonos. lo que estamos en San Francisco de Macorís, que es lo que es Loa, como te sentiste con el equipo de Alfredo Promoción TV y la Nueva Era? Yo estoy muy agradecida de Alfredo Promoción y su equipo y también del equipo de la Nueva Era, gracias por venir, me la pasé super bien y estoy muy cansada ¿Qué es lo que es? ¿Cómo te sentiste con los tres equipos? No hemos sacado el juguito todo, pero no hemos sentido de verdad super bien, que son el final Cocho HD, ¿cómo te sentiste? Bien, estoy chillin, tú supiste, me he vuelto a desperdiciar mi gente ¿Qué es lo que es Gatico? ¿Cómo te sentiste con el equipo? Sí, bien, por usted, Alfredo Promoción, por venir a grabar con nosotros y gracias a la familia Masflor, la Nueva Era, el Gato Relato de este lado Rompiendo, güey, ¿cómo te sentiste con el equipo aquí? ¿Con los dos equipos? ¿Tú mismo conmigo? Ah, ¿contigo mismo? Sí, es que no te ves, es que soy muy negro, ay Dios, disculpa, para la próxima Oye, para la próxima está la crema que usted pone, las cremitas, ay Dios, blanquito, dale Ok, le damos gracias a Alfredo Promoción, a la gente de la Nueva Era TV, a la gente de San Juan, le damos gracias a la gente de la Nueva Era TV ¿Qué es lo que es Gatico? No tengo la palabra, estamos aquí no contentos ¿Qué es lo que es Gatico? Me lo agradezco, no tengo que ir para acá, tú sabes, aquí hay temas de Femina Pro, siempre están aquí, cuando ustedes quieren grabar, vienen para acá Y señores, si quieres ganar, denle like, comenten, y si comenten, dicen que al final no permiten, les voy a publicar, nunca lo gustan, no permiten Ok, y que lo que es chulito, ¿qué tal te sentiste hoy con el equipo? Adiós, bacanísimo, ustedes son del fin, ustedes son el final Gracias, gracias, pero oye, ¿qué tal es la colaboración? El que, en verdad yo voy a decir adiós Dale, meto mano Se juntaron los mejores, en verdad Normal Oye, nos juntamos tres equipos duros, o sea, automáticamente, gracias a Dios, tenemos que dar lo mejor Al 100 contigo, manito mío Que lo que es chulito, creía que te iba a quedar, dile algo a la cámara ahí Tranquilo con la... Oye, yo estoy, mira, ve Full Te sentiste al 100 Al 100, viejo Con la gente de San Juan y la gente de Bonao La Iken y la Nueva Era y... Al Promocio Rompiendo Gracias, 100, manito, bendiciones Siempre Que lo que es Randy, espérate, gente, la foto, la entrevista, ¿qué tal te sentiste con el equipo acá? Yo, muy bien, me sentí orgulloso de que te hayan bajado para acá y dar apoyo entre ambos equipos, la nueva Era TV y el Promocio con la familia Máfló, Lolo 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 Máfló. Y rompiendo uy que lo que tal se sintieron ustedes dos aquí señoritas que tal se sintieron muy fina ella y usted que tal se sintió ay saludo mi gente no olviden suscribirse a todos los canales muchas bendiciones para todos los amo miren a loa que lo que lo lo dile algo ahí a la gente que está descendiendo es un placer haber compartido con alfredo promoción nueva era hay que negar todo el hd el coche para mí es lo mejor que no ha pasado en los vídeos yo no nunca he tenido una experiencia tan fuerte compartiendo con ellos grabando con ellos son gente excelentísimo así es que síganlo ahí la nueva era alfredo promoción coche hd y es mail hd y siempre recordando que ustedes fue que empezaron esto y nosotros lo veíamos a ustedes y son centro de admiración nosotros empezamos y gracias a dios miren el fruto aquí me siento bien con lo que hemos hecho bendiciones es mail que como tú te sientes al juntarse dos equipos fuerte a visitar un equipo fuerte al final de la jornada somos familia todito bendiciones porque lo quiero lo amo lo adoro guays al local que hace mujer aquí en la empresa de mi marido a ver a ver a ver ay señorita espérese que le pasa yo trabajo aquí hace una semana me contrató su esposo y yo soy su esposa y no la quiero que ninguna de las dos mira esta como viene vestida señorán el señor alfonso esas son las dos personas que le van a cubrir a ustedes dos pero señorita espera que no puedo dejar esta casa sola usted también largo de aquí ya tengo yo que sacarla pero señorita largo le dije vamos rápido señorita yo le prometo que aquí no va a entrar ninguna mujer vale vale ay peter ay peter lo que te espera a ti cansa decirle que no quiero mujer en la empresa no señorita aquí no va a entrar mujer nunca mas ya eh voy a caminar bien y como usted lo dice bien a su trabajo y por favor no me hagan discutir eh señor usted va en la caja eh si tienes razón de tanto coraje hasta se me olvidó escúchenos venga eh todo bien por favor que no haga falta nada y todo en orden todo organizado y deporvado señor ángel señora puedo poner negro con negro azul con azul y así como usted quiera pero organizado eh me retiro ay dios mio yo tengo ese miedo porque yo dejé esa caja sola bueno amiga a mi se me olvidó decirte que esa mujer es una tóxica en toda la temprosa del marido ella siempre va a arruinar el empleado pero es muy celosa ay no esa mujer esta muy mala ella no puede hacer eso como ella se atreve a sacarnos a las dos tan contenta que estaba yo con mi trabajo y yo tambien ahora nos quedamos sin trabajo no 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 es que ustedes no entienden que yo no la quiero ni a una esquina de la empresa de mi esposo vamos largo de aqui señora esto es publico que no se le olvide yo están a una esquina de la empresa de mi esposo digo que la quiero fuera de aquí a las dos vamos va 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 saludo 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 la gente esta mujer va a acabar con este negocio Yo he hablado con su esposo, también le llamé a ella y le di un consejo. Mire, nosotros tenemos, en todo lo que nosotros tenemos aquí, aquí la gente nada más no dice eso, que aquí necesitan mujeres, que esto y que lo otro. No, es que en todos los negocios, las mujeres son importantes. Venden, 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 yo no quisiera agregar mujeres también, porque aquí estamos nosotros, nosotros picamos algo así y ganamos ese dinero. Claro, ahora sí venden, ahora, como quiera va a caer, porque es que si no traen mujeres, no venden, y si no venden, tampoco nos van a pagar nosotros. Él tenía que poner que sea una sola mujer aquí con nosotros. Es cierto. Claro que sí. Pero nada, vamos a dejarlo como ellos quieran. Como ellos quieran, porque lo que saben son ellos. Señorita, ¿pero qué haces ponerle la mano a los pastores de mi esposo? No, señora, ¿pero qué es lo que le pasa a usted? Ay, disculpe, yo pensé que era una mujer, escúseme, señora. Ustedes las mujeres, ustedes las mujeres, no hay quien la entienda, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, ay, perdón, perdón. Perdón nada, ustedes las mujeres tóxicas siempre la están haciendo en la calle. Mire, me arrespeto, que yo no soy tóxica. ¿Qué se pasa de eso? Espera, me excusa, ¿eh? Creo que le van a excusar ya de lo que usted hizo ahí. Señor. Bueno, yo solo estaba cuidando la pastora de mi esposo. Señorita, un placer, mi nombre es Yesenia. Mi respeto es hacia usted y hacia su marido. Ya que usted es su esposa, quisiera preguntarle qué le ha dicho de mi currículum que yo le entregué. Me dijo que en una semanita iba a tener trabajo. Seguro. ¿Que usted le entregó qué a mi esposo? Repíteme que yo no escuché. Ay, señorita, un currículum. Y como yo sé que ustedes son mujeres que se apoyan entre sí, entonces... No conmigo. ¿Qué? ¿Que no conmigo? No, pero señorita, yo le entregué el currículum a su esposa, entonces yo quisiera saber qué pasó con mi trabajo. Es que usted es una freca, porque a mi esposo usted no tiene que entregarle ningún currículum. Este currículum yo lo rompí, lo boté. Además, ¿usted cree que como usted está vestido, usted va a trabajar en mi empresa para después quitarme mi marido? No, 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 señorita, usted está confundiendo las cosas. A mí su esposo no me interesa para nada, solo me interesa el trabajo. Ni el trabajo ni mi esposo. Además, mire, mire, ¿usted cree que yo voy a permitir que usted entre así a mi empresa? No. Se le van los ojos a mi esposo. Mi esposo solamente tiene que tener ojos para mí, para nadie más. Señorita, una pregunta, ¿usted es ahí un psicólogo? Siga su camino, por favor. Ay, Peter, tan amable y tan carismático que el señor... Hola, señorita, mi nombre es Coral, mucho gusto. Justamente vengo de su casa porque su esposo me dijo que me iba a solicitar una beca para que yo pueda seguir con mis estudios. Usted sabe que él es muy amigo del ministro de Educación. Mi esposo, siempre mi esposo. Yo conozco a las niñas así como tú. Y tú, después que crecen, quiere agradecer con otra cosa. Pero tranquila, yo te voy a ayudar con la beca. ¿De verdad? Sí. ¿Te voy a ayudar? Claro que sí. No hay beca. ¿De acuerdo? Y no siga yendo a mi casa ni buscando a mi esposo para ninguna beca. Moleste a alguien más, no a mi esposo. No vaya a ser que crezca y quiera pagarle de otra manera. Así que, si me disculpa, con permiso. Señorita, pero... Buenas tardes. Caballero, ¿qué busca usted aquí dentro de la caja, por favor? Los clientes esperan fuera. ¿Y usted quién es? Señor, acaso no le dijeron. Por favor, llámenme a las señoritas de esta empresa. ¡Jury! Señor. ¡Deliza! Déjeme explicarle, por favor. Por favor, caballero, sálgame de la caja. Señor, ¿le puedo explicar? Sí, por favor. Mire, señor, lo que sucede es que la señorita, la esposa suya, vino y le pidió a las señoras que estaban aquí, las dos mujeres, y nos puso a nosotros de encargado de la empresa. Este encargado de la caja. Debí de sospecharlo desde un principio. Venga, póngase de este lado, discúlpeme. Nosotros no tenemos culpa de nada, señor. No se enoje con nosotros. Con razón veo que los tramos están vacíos. Con razón veo que los pantalones blancos, los cangol, también están en el tramo que no deben de estar. Los tenis están extraviados todos. La venta ha bajado bastante. Yo me voy de viaje y cuando llego encuentro un caos. Señor, no es culpa de nosotros, discúlpenos. Está bien. Juntos hacemos nuestro trabajo. No hay problema. ¿Cómo ha ido la venta hoy? Dígame usted. Está bien, no me interesa. Loris Bell, por favor, cuando puedas ahora mismo. Te necesito aquí en la boutique. Señor, no se enoje, por favor, señor. Por favor, continúe su trabajo. Disculpe, hermano. Esos pantalones, póngamelo de este lado, por favor. Venga, explíqueme algo. Quiero el inventario del sábado. Es increíble. Mira eso. Mi amor. Por favor, Loris Bell. A ti te quería ver. Mi vida, ¿por qué te...? No me topes, por favor, Loris Bell. ¿Cómo es posible que yo me haya ido de viaje a reuniones internacionales, tratando de crecer como persona para nuestro futuro, para nuestro crecimiento como seres humanos, como pareja, y que yo me encuentre con un caos? Ninguna de las empresas... Están funcionando como deben de funcionar. No están trabajando ninguna de las chicas en las empresas. Ahora son empresas masculinas solamente, por tus celos enfermizos. ¿Hasta dónde has llegado? Mi amor, pero no me grites delante de los centíos. Está bien, no te voy a gritar. Disculpa, o escucha. ¿Hasta dónde han llegado tus celos baratos? ¿Cómo es posible que en ninguna de las empresas estén trabajando mujeres? ¡Por tus celos enfermizos! ¡Por Dios! Usted atienda lo suyo, caballero. Me disculpe el más rato. Mira, mira esto. Venga, venga, venga. También me hiciste pasar vergüenza con la senadora. Perdón, con la esposa del senador. Mira, ese es el inventario del mes pasado. ¡Por Dios, Loris Baird! Pero mi amor, es que yo no te quiero perder. Me siento tan impotente. He depositado mi confianza en ti. Mira hasta dónde has caído. Loris Baird, no me queda de otra. Nuestra relación se acaba en este preciso momento. No, no, mi amor. No, esto es una broma, papi. Era para que tú, tú, tú... ¿Sí? Te lo harás uno poquito. Toma, este es el anillo. Está en tu derecho de buscar un abogado para que ponga toda la parte legal en orden. Porque no soy tan abuso. Te mereces algunas cosas. Lárgate de mi presencia, por favor. Mi amor, piénsalo no me sirve. Ya lo he pensado, Loris Baird. A ti que... ¿Celos enfermizo en vez de ayudarme a crecer? Mi amor... ¿A dónde llegaré contigo si continúo? Al aviso. Me va de japa. Tú careces de conocimiento, careces de neuronas. Tus neuronas están en cero. ¡Nárgate! Es increíble. Señor, dispuestame la cedilidad. Mira, el mes completo se lo voy a pagar a ustedes. Discúlpenme a mí. Le voy a pagar el mes completo. Usted no tiene la culpa. Dígame. Yo entiendo y creo que el deber de dar a una persona en la ayuda de impulsar más. Usted es una persona muy importante. Usted es un atrevimiento. No, no es un atrevimiento. Si me acabas de decir la palabra clave. Que nunca tu convicción pueda más que tu erección. Amor no quita conocimiento. Necesita una mujer de éxito. Y usted también. Y usted también. Para que podamos salir a camino. Para que podamos salir a camino. Continúen en sus labores. Voy por Yuri. Y voy por Delisa. Y ya está. Y ya está.